nosotros hemos tratado de obviar todas las dificultades que han habido en el club hemos tratado de ir superando etapas en los futbolistas que a mí me corresponde y me interesa y lo que más he luchado para que ustedes sepan lo que más he luchado es que todo lo externo que sucede en el club no entre en el equipo, que es lo más importante ese luchado y he peleado hasta por ahí porque lo que más me interesa es lo deportivo, aquí lo deportivo es lo más importante de todo, lo del equipo porque si el equipo no gana esto todo se va, no sé por dónde pero si el equipo va ganando y va sumando, la gente se interesa, viene del estadio nos viene a apoyar y lo externo es lo que echa a perder esto yo siempre estoy pidiendo que por favor se unan y luchen por el equipo con la institución todos queremos que la institución salga adelante pero tenemos que dejar la rencilla ya de una vez por todas porque esto cada semana, cada día hay algún problema y eso yo no quiero que se transmite al equipo quiero trabajar tranquilo quiero que los jugadores estén tranquilos quiero que tengan las comodidades para trabajar como un club profesional si queremos lograr algo de llegar a un ascenso tenemos que tener las mínimas condiciones para trabajar eso es lo que más pido yo y pido que los jugadores estén bien y pueda yo sacarle el máximo de rendimiento a cada uno de ellos pero tenemos que tener las condiciones entonces ese es un poco de que la gente claro por supuesto que la gente a medida que va ganando el equipo y que lo va viendo tiene que llegar al estadio lo que dices tú a lo mejor puede que hoy día se esté jugando muy tarde 10 semanas se complica también la gente para venir esperemos que el fin de semana con este triunfo también la gente se ha sentido mucho más y podamos tener mucha más gente en beneficio de las bienes del club gracias